Por fin llega el sorteo del Energy Phone Pro HD Así que nada, no te lo pierdas, bienvenidos a Consejos Android Ya hemos visto hace un tiempo la review de este dispositivo Te la voy a dejar por aquí o por algún lado de la pantalla Para que puedas ver la review si es que no la has visto Y puedas conocer este dispositivo que está La verdad es que está bastante bien para el precio que tiene Y las características que tiene Y nada, realmente a lo que venimos es a sortearlo Sortearlo internacionalmente Así que puede participar todo el mundo Desde cualquier país, desde cualquier sitio puede participar No importa la edad tampoco Da igual que tengas 10 años, 7 años, 22 años, 31 años Da igual la edad que tengas, puede participar todo el mundo Y nada, te voy a explicar brevemente los pasos a seguir Para poder conseguir el Energy Phone Pro HD Bien chicos Se puede hacer de una manera muy sencilla participar en este sorteo Simplemente tendrás que entrar en la descripción del vídeo Para poder acceder a un enlace que te he dejado El enlace te va a redirigir a esta página web que estás viendo en pantalla Y una vez aquí, simplemente seguir los pasos Como ya has hecho en otro de mis sorteos Si es que has participado en otro de mis sorteos, lógicamente En primer lugar, tendríamos que suscribirnos al canal del Energy System Que es la empresa patrocinadora del smartphone La que nos ha prestado el smartphone para poder sortearlo Así que le damos a Suscribir Here Y nos saldrá la pestañita para poder suscribirnos Así que ahí le damos Y quitamos el vídeo este para que no nos moleste de fondo Y nada, ya nos hemos suscrito Así que podemos volver a la página del sorteo Y le damos a Continú Ahora nos pone un recuadrito para que añadamos nuestro nombre Vamos a añadirlo Y nuestro correo electrónico Vamos a añadirlo también Esto tiene que ser datos reales Porque como te digo, en todos mis sorteos Cuando salga el ganador Yo me voy a comunicar a través de estos datos con él Así que si pones los datos falsos Pues lamentablemente no voy a poder comunicarte Que eres el ganador en caso de que lo seas Así que le damos a Save Una vez puesto esto Y ya nos dice que hemos completado el primer paso Ahora vamos a ir al segundo paso Que sería suscribirse al canal de Consejos Android Si es que todavía no lo estás Que me extraña muchísimo Así que nada, le damos Le damos a Suscribir Here Ya estamos suscritos Y bueno, hemos complementado el segundo paso Así que le damos a Continue Y nos ha verificado que lo hemos hecho correctamente Ahora vamos a darle al tercer paso Que sería darle like a la página de Facebook de Consejos Android Así que le damos al botoncito azul que nos aparece aquí Para ir directamente a la página de Facebook de Consejos Android Y esta publicación Comiéndonos un Willyrex Ahí está la galletilla Bueno Pero bien, centrémonos en el requisito Para poder participar en el sorteo Que sería darle aquí al botoncito de Me Gusta Una vez le hayamos dado al botoncito de Me Gusta Ya estaría complementado este paso Así que le damos a Continue Nos verificará que lo hemos hecho correctamente Y ahí está El siguiente requisito Y la verdad es que es muy fácil Será visitar la página web Donde publicaremos al ganador Voy a aprovechar este espacio Porque me da que no lo he dicho antes Que el sorteo está abierto Desde hoy día 7 de julio del 2015 Hasta el 20 de julio del 2015 Estará abierto el sorteo dos semanitas Y el día 21 Al siguiente día Del que se cierre el sorteo Vamos a publicar en nuestra página web Androconsejos.com Al ganador Así que por eso hemos puesto aquí Este requisito En el cual pues tendremos que entrar En la página web Para que la conozcas Recuerda bien La dirección Que sería Androconsejos.com Y nada Recordarte que aquí es donde vamos a publicar Al ganador Por ejemplo Hemos creado esta entrada Lollipop Para dos terminales Energy System Casualmente Es que van a recibir Android Lollipop El terminal que estamos sorteando Y bueno Entrar en una de estas entradas Pues publicaremos Al ganador El día 21 de junio Recuérdalo De julio Perdón El día 21 de julio Recuérdalo que publicaremos En esta página web Al ganador del sorteo Y una vez hechos Todos estos requisitos Ya estamos dentro del sorteo Pero Pero no te vayas del video Porque hemos añadido Un nuevo requisito Que no es obligatorio Es decir Ya estaríamos participando Pero si lo hacemos Vamos a tener Más oportunidades De ganar Este magnífico dispositivo El Energy Phone Pro HD Y sería Este requisito De aquí El de seguir En Instagram A la cuenta De Energy System Entonces Claro Le daríamos aquí Y se nos abriría Una ventanita Para que pongamos El nombre de usuario Y la contraseña Y poder Entrar a nuestro Instagram Y darle a seguir En mi caso No tengo Instagram Así que no lo voy a hacer Lamentablemente Pierdo esta oportunidad De conseguir Una entrada más Para participar En el sorteo Porque no tengo No tengo Instagram Así que si tú tampoco Tienes Instagram Te animo a que te lo crees Y puedas seguir Y puedas seguir Este requisito Y así pues Es una posibilidad más De ganar Este Energy Phone Pro HD Y bueno La cuenta de Instagram Sería esta La de Energy System Lógicamente Que la verdad es que Tiene fotos muy chulas Y bueno Ese sería El último requisito Para poder participar En el sorteo Y nada Si ya lo has hecho todo Estás participando En el sorteo Recuerda que se termina El día 20 de julio Y que el 21 Lo publicaremos Al ganador En androconsejos.com Mucha suerte a todos Gracias por haber participado Y nos vemos En siguientes vídeos Aquí en Consejos Android ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!